Y ahora le vamos a sacar un bonito tema que yo le empiezo Y si ustedes se lo saben, me acompañan Pongan la atención porque dice así Porque al despertar, tú ya no estás Tú ya me has sido ustedes Porque al despertar, tú ya no estás A ver, a ver, a ver Levanten la mano a los que cantaron No únicamente a los que cantaron ¿Quién gato? ¿Quién gato? ¿Quién gato? Ahora resulta que todos Echenle ganas porque si no el maestro del Tormón No le entra, maestro, ayúdanos con este coro, por favor Un aplauso para el maestro del Tormón Vamos a dar más fuerte, fuerte, fuerte Maestro, usted que sabe de coros ¿Qué fue lo que le faltó a ese coro? Alma, vida, corazón ¿No? Pongan mucha atención porque sí sabe de esto ¿Qué le falta de ese coro, maestro? ¡Cruzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Tomen aire todos y dice! Porque al despertar Voy a prestar Voy a grantirlo Porque al despertar Ahora sí las manitas amigas vieron sacando los cuñones porque es duele ¡Gracias! 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 Ok, con mucho cariño vamos a dedicarle para todos los compadres levante la mano quien tiene un compadre al que quiera mucho levante su manita a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 dediquen esta canción como yo se la dedico a mi compadre por este compadrito esto que dice así que detalle verdad La mula de mi compadre ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Es el menino para quemaran el bombón eso que grabó un bombón de mujeres pero la versión original es de rayito colombiano Y para todos ustedes, el bombón asesino en el aire ¿Y por qué se nos confunde por el menos? ¿Y por qué se nos recuerda por el menos? ¿Y por qué se nos doy una pataquilla? ¿Dale? ¿En qué? ¿Tú? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Dale! ¿Por qué no nos voy a hacerse un chico de un flash, ¿Por qué se nos va al menos? ¿Por qué no nos voy a hacerse de alejar? ¡Bla un mes de la patria! ¡Y por qué no nos voy a hacerse para hacerse un poquito en el camino, a nuestro mundo todo y vamos a hacerse de descanso en el camino! No puedo ni o no, no puedo ni o no, no puedo ni Para que su modernización le dé el grupo con una pitao que no tome el mundo ¡Muah! 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 ¡Gracias! 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 Ahora les vamos a dejar un bonito tema Con mucho cariño para todos ustedes Esto es de los grandes años del rock and roll Nosotros le hicimos una versión en cumbia Y esto lleva por título El último beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ slice сол边! Porque este fuego que murió Soy el señor relativo Y ahí los llenos para poder irnos Te vas a empezar a compartir A mi amor Y ahí los llenos para poder irnos Y ahí los llenos para poder irnos Y ahí los llenos para poder irnos Y también para los que no Para que bailen A ver levanten la mano todos los enamorados Todos los enamorados y bien correspondientes Bueno pues para ustedes Con mucho cariño es lo que dice Amores de cumbia ¡Venga ya muchachos! ¡Venga ya muchachos! ¡Gracias! 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 El aplauso para las chicas de esta vez. Que llevaron la noche otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por ahí también les encargamos al César de los discos Él anda vendiendo los discos de Rayito Colombiano Todos son originales a buen precio Y aparte se los vamos a autografiar con mucho cariño Bueno, pues vamos a continuar Para todos ustedes les vamos a dedicar el siguiente tema ¿Ya? ¿De una vez? Dame de noche Venga de muchachos Venga de muchachos Venga de moments Nuestra vida toma la Guinea Nunca le cambia a heart No te parece que me gusta esto Se dice cuando se le está a la porrecha Para respirар En la calle que me hizo caminar A veces te vas a la corte y no para saber lo que haces Y te dejando para de más caminar, le dices mamá Que se acabó con un amor en la mano Pero si te voy a perder en el pasado Porque te pica, te pica, te pica y te pica Y ahí te pica, y ya te pica, mamá Pero si te voy a perder en el pasado A veces te vas a la corte y no para saber lo que haces Y ahí te pica, y ya te pica, y ya te pica Yo te lo he visto y te pica, y ya te pica Música Y ahí te pica, y te pica, y te pica Y ahí te pica, y ya te pica Pero si te voy a perder en el pasado Conflacidos.